Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Hubo una vez en el municipio de Aldama en Tamaulipas en el año 2021 cuando iniciaba su mandato un presidente municipal de nombre Alejandro que terminó siendo el más corrupto, ratero y sinvergüenza de la historia. Pero ¿y cómo logró ser el peor y más nefasto alcalde de la historia? Fue asesorado por la igual o todavía más corrupta su señora esposa, la licenciada Marcela. Ellos por las noches maquinaban su plan de cómo robar al pueblo, de cómo enriquecerse, cómo adquirir más y más propiedades descaradamente. Una vez teniendo todo eso planeado sabían que tendrían que silenciar a mucha gente y lo harían a base de billetazos como han estado haciendo con su cabildo y demás empleados del ayuntamiento. Para empezar, tuvieron que comprar la aprobación de todas sus fechorías por parte de los síndicos, pues comenzaron por pagarles mensualmente hasta 46.000 pesos. También con los regidores comenzando con la primer regidor Elsa Aguirre quien ha sido regidora ya por varias administraciones esposa de quien fuera aviador por mucho tiempo en el hospital y comapa el doctor Isidro. José Guadalupe González de Leyja Operador Político del PAN, Felicitas Medellín, Francisco Javier Salas Jiménez, Elizabeth Yaimes, Susana Ábalos, Rodrigo Sánchez y Gema Esquivel. Otorgándoles ingresos mensuales de 47.000 pesos a cambio de que aprobaran todo y sin protestar ni cuestionar nada. También está el caso del tesorero Sergio Andrés Aranda Ramiro, cómplice de los robos del alcalde Barrientos, quien legalmente se embolsa 35.000 pesos mensuales más lo que se clava para llevar vida de millonario. Otro salario altísimo es el del secretario del ayuntamiento, Leonel Lara, quien se embolsa legalmente la cantidad de 54.000 pesos mensuales. Quien lleva años en la contabilidad de tesorería enriqueciéndose es el famoso contador Carlitos, quien se lleva legalmente 31.000 pesos mensuales. Otro cómplice de Rata Alejandro es el director de obras públicas Saúl Ocampo, quien se lleva oficialmente nada menos que 28.000 pesos mensuales. En estas tablas se muestran los salarios más altos del personal del ayuntamiento, donde usted podrá darse cuenta de muchos aviadores que terminan siendo operadores políticos del PAN. La lista es interminable con salarios de 1.300 a 5.000 pesos mensuales donde la mayoría son aviadores y operadores políticos del PAN. Y para rematar el descarado sueldo del disque alcalde Rata Alejandro García Barrientos, quien se lleva legalmente la nada despreciable cantidad de 93.000 pesos mensuales más las tranzas que ha hecho durante su mandato. Por eso tantas y tantas propiedades ha unado con lo que se robó cuando fue subsecretario de Salud del Estado. Gracias. Gracias.